Comenzamos con una noticia que no quisiéramos dar. Las autoridades encontraron muerto a Jerónimo Angulo, un pequeño de tres años de edad, que al parecer fue asesinado por su padrastro en el municipio de Fusagasugá. El hombre en este momento estaba bajo la protección de la policía por riesgo de linchamiento. Un video revelado por Noticias Caracol es un elemento que será clave para la investigación. Nos vamos a ir justamente al municipio de Fusagasugá, allá está Héctor Rojas, para que nos cuente detalles acerca de esta dolorosísima noticia. Héctor, hola. Alejandra, como ustedes muy bien lo dicen, pues es una noticia que no quisiéramos registrar y este caso lo asumió la Fiscalía Seccional de Cundinamarca y la historia comenzó el día martes sobre las 3.30 de la tarde cuando informan que desapareció el niño Jerónimo Angulo de tres años, cuando estaba en el barrio Carlos Lleras, supuestamente estaba sentado en la puerta de su casa mirando hacia afuera, hacia la calle, estaba en ese momento ahí, jugando. Quitico el niño de tres años junto a otro de sus hermanitos. Pero esto posteriormente cambia porque el padrastro del menor de edad entrega tres versiones diferentes a las autoridades. Primero dice que el niño se desapareció luego que él salió a la tienda por 20 minutos y al regresar no lo encontró. Después dice que aparentemente el papá del niño se lo habría llevado, que él cree. Pero otra versión entrega también es que un carro gris presuntamente habría secuestrado al niño y por estas razones que inicialmente el gaula militar es quien asume la investigación para determinar qué fue lo que ocurrió. Pero una cámara de seguridad logró evidenciar cuando este hombre de 31 años, Giovanni Andrés Díaz, presuntamente sale de su casa con una lona, con un costal y en su interior estaba el cuerpo del niño que posteriormente, horas después, casi 24 horas después, fue encontrado por los diferentes organismos de emergencia que estaban aquí justamente buscando. Son más o menos unos 200 hombres que estaban buscando a este menor de edad que había sido reportado inicialmente como desaparecido. ¿Cuáles son las pistas que tienen las autoridades y qué ha pasado con el crimen de este niño? Vean el informe. Este video es una de las pruebas con las que cuentan las autoridades para esclarecer el asesinato del niño Jerónimo Angulo. Eran las 3.05 de la tarde del martes 5 de marzo y en el video aparece un hombre cargando una lona, un costal verde. El hombre que camina por el barrio Carlos Lleras de Fusagasugá, según las autoridades, sería Giovanni Andrés, de 31 años, padrastro del pequeño Jerónimo. Las cámaras muestran cómo Giovanni Andrés carga con dificultad el costal, cruza la calle y por el peso decide subir la lona a su hombro derecho y así continuar el recorrido. Jerónimo, de 3 años, estaba al cuidado de Giovanni Andrés según el mismo testimonio que él le entregó a las autoridades. El hombre de 31 años dijo que su esposa, madre del niño, se fue a trabajar como todos los días. Él quedó a cargo de sus cinco hijos y también de su hijastro, el pequeño Jerónimo. Según el hombre, él salió a la tienda para comprar unos chorizos y una paleta para su otra hija. Se demoró cerca de 20 minutos y al regresar a la casa no estaba Jerónimo. Le preguntó a sus otros hijos por el niño, pero no le dieron razón. Por lo que comenzó a preguntarlo a los vecinos. Una vez los investigadores rastrearon las cámaras de seguridad y observaron esta imagen de Giovanni cargando la lona verde, le preguntaron qué llevaba ahí y él manifestó que la basura. Las autoridades sospecharon de esa versión y al verificar más cámaras, se percataron que por el barrio cruzó un camión de basura. Así que lo interceptaron y comenzaron a buscar entre todas las bolsas de basura, como se observa en esta imagen. Al no encontrar rastros del cuerpo del niño, los investigadores hablaron nuevamente con el padrastro y le pidieron una declaración juramentada y es ahí donde el hombre les indica que la lona la llevó a la quebrada El Jordán, en el sector de La Aguadita. La Fiscalía Seccional de Cundinamarca llegó al lugar señalado junto a la policía y bomberos y encontraron una lona verde, la misma que se evidenció en las cámaras de seguridad y que cargaba Giovanni Andrés. Desafortunadamente, la lona contenía el cuerpo del niño de tres años que había sido reportado como desaparecido el martes 5 de marzo sobre las 3.30 de la tarde. Tras una búsqueda por parte de más de 200 hombres y con la ayuda de drones se logró encontrar el cuerpo del niño que presentaba signos de violencia. Y cuando llegan justamente a esta quebrada El Jordán, en el sector de La Aguadita, dice algunas personas que hemos podido conocer, testigos de fuentes que llegaron hasta este lugar, cuando llegaron e ingresaron a la zona y observaron el cuerpo sin vida de este menor, pues el desconsuelo fue total por parte de los investigadores, de todos los organismos de emergencia que evidenciaron cómo estaba el niño. Y posteriormente, el primer análisis, lo que indican es que el niño fue asesinado después de que fue golpeado brutalmente. Es lo que está pasando acá en el municipio de Fusagasugá. En estos momentos, el hombre permanece aquí en el comando de la Policía Metropolitana de Fusagasugá porque inicialmente fue llevado a la URI, a la Fiscalía de este municipio, pero allí la gente estaba llegando para exigir seguridad, justicia. Posteriormente, fue trasladado a este hombre acá para brindarle seguridad. En estos momentos, él no está como capturado, sino está detenido preventivamente esto para evitar que haya posteriormente linchamiento por parte de algunos habitantes de este municipio que están exigiendo justicia. ¿Qué detalles nuevos se conocen sobre esta investigación y cómo encontraron el cuerpo? En este minuto les vamos a contar más detalles.